Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo café sin café. Hoy viernes, día 29 de abril del año 2022. Y bueno, estaba yo pensando cómo tomar decisiones. Os puedo transmitir algunas de mis mejores ideas. Y, en concreto, cuando toméis decisiones no lo hagáis en caliente. Siempre dejad por lo menos un día, un día para otro, una noche para que vuestro cerebro reordene las ideas y en el primer despertar os esté indicando, oh, aquí falla algo, he cambiado de opinión o voy a matizarlo un poquito más. Eso es importante. Lo segundo es la preparación. Antes de tomar decisiones siempre tenéis que hacer trabajo duro. Bien con una pizarra para aclarar las ideas, bien con una Excel para hacer vuestras simulaciones o bien en un papel para hacer vuestros esquemas. Pero lo importante es hacer el trabajo. No os preocupe, digamos, darle 20 vueltas. Si lo habéis hecho el análisis ya, pues a lo mejor ahora es hora de contárselo a una tercera persona y ver cómo suena vuestras explicaciones. Si tiene algo que aportar, introducir, incorporar esas nuevas ideas. Estamos hablando de que verdaderamente no es si compramos una tarta este domingo. Estamos hablando de decisiones que puedan ser de ámbito laboral o de personal, pues como comprar una vivienda o como compraros un coche. Es decir, siempre hay que hacer el esfuerzo antes de tomar la decisión porque luego una vez que tomas la decisión no podemos estar que si ahora quiero devolver el coche o que si ahora la casa no me gusta. Es decir, las decisiones antes, ¿vale? Entonces, trabajo duro antes de tomar decisiones y luego otro truquito. Cuando no os precipitéis si vais a dejarlo por escrito, haced que siempre el escrito sea lo mínimo que os, digamos, condicione futuras y posteriores, digamos, versiones. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros ponemos por escrito nos estamos refiriendo a lo que partimos de hipótesis en nuestra mente. Entonces, en base a esas hipótesis podemos redactar tres páginas. El problema es que cuando intercambiemos feedback con la otra parte, la otra parte que tiene sus intereses genuinos, y descubrimos que en su mente había otras cosas totalmente lógicas que no habíamos tenido en cuenta, si hemos redactado demasiado extenso por escrito, pues ha quedado demasiado condicionado, demasiado encorsetado, demasiado difícil ahora cambiar nuestra versión. Y además hay que tener en cuenta una cosa, cuando se negocia, lo que está escrito cuenta. Es decir, si tú has puesto que tú incluyes 25 puntos, quitar solo uno te va a costar perder parte de lo que a ti te interesaba. Te va a costar dinero, te va a costar plazo, te va a costar algo, te va a costar. Por tanto, no dejemos por escrito más que lo estrictamente necesario. Por eso, siempre correitos cortos con ideas fácilmente modificables, porque tengan una cierta, digamos, dosis de indefinición que nos va a dar ese margen para ir ajustando en una negociación. Esto es especialmente válido cuando estamos negociando sin alguien presente, y lo hacemos, por ejemplo, vía e-mail, donde no sabemos la interacción con la otra parte, cómo va a fructificar. Si fuera cara a cara en una reunión, evidentemente allí las posturas pueden más fácilmente consolidarse. Pero también es verdad que tiene sus riesgos, porque digamos que podríamos terminar diciendo cosas que no habíamos pensado muy bien, ¿no? El riesgo del directo. Es decir, toda negociación, bien todo por escrito, bien todo oral, tiene sus riesgos específicos. Pero bueno, en este caso, refiriéndonos a en general, pues sirva como resumen que las negociaciones siempre dejemos un día, nunca tomemos la decisión en el mismo día que la estamos analizando, dejemos unas horas. Luego, intercambiemos con otras personas que sean de nuestra confianza y que nos puedan aportar para escucharnos, aunque sea, cuál es nuestra versión y encontrar deficiencias y enriquecer posibles puntos de vista. Tres, trabajar duro nuestras presentaciones, nuestros análisis, trabajarlo duro para tener la confianza en nuestras cifras, en nuestras, digamos, versiones, en nuestras inclusiones y exclusiones, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, poner al final por escrito lo menos posible, lo que realmente vamos a enviar que sea lo más extractado posible, lo que nos permita mayor grado de libertad de cara a ulteriores fases de la negociación. Bueno, sin más, amigos, espero que os sea muy útil. Y hasta un próximo vídeo.